PISOR PAÍS 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 que están pasando por esta situación, que miles de ministerios y a nivel nacional deben estar viviendo una situación parecida a la mía o hasta peor, que no tengan miedo, que luchan por sus derechos, que no renuncien, que bueno, las instancias no es tan fácil que a uno lo atiendan por el hecho de que cuando uno nombra que es una institución del Estado, tienen miedo, tienen, a ver, suspicacia, empiezan como a dudar de lo que uno dice y bueno, ya le empiezan a dar un matiz político a la denuncia que uno hace y bueno, no tiene las de perder en este caso. Sí, Jolvik nos dice que pareciera que tienen la de perder los trabajadores, pero también hace otro llamado y el llamado es a que no abandonen su puesto de trabajo, a que sigan luchando, a que la gente se organice y fundamentalmente exprese la situación de acoso laboral. Ella tiene además una doble condición, porque ella acusa una vulneración de su derecho al trabajo como consecuencia del interés de un nuevo patrono de ocupar su cargo, que era un cargo de responsabilidad en una primera instancia y que simplemente ella ahora se convierte en un estorbo para una nueva gestión. Pero además también hace un señalamiento, un señalamiento de homofobia desde las instancias de poder, específicamente desde esta institución del Fondo Cultural del ALBA. Delicadas declaraciones, pero además también ella afirma que ha ido reiteradamente a las instituciones y las instituciones se han negado a asumir que es un acoso laboral. La Fiscalía se negó, pero además también la Defensoría timoratamente recibió la denuncia sin utilizar el término de acoso laboral, que es lo que ella está denunciando. En ese sentido es bastante delicado que además queden en entredicho todas las instituciones del Estado. No solamente es una empresa, que además es producto de un convenio Cuba-Venezuela y que tiene directas vinculaciones en ciencias por parte del gobierno venezolano, sino que también es las instituciones para la defensa. Lamentablemente los trabajadores están en este momento absolutamente vulnerables, en una condición de vulnerabilidad importante. Pero también es verdad que la única manera de superar esa condición es organizándose. Y ojalá el caso de Jolvic sirva para generar un efecto Jolvic en cada uno de los trabajadores que viven esta situación y puedan articularse para poder generar una defensa verdadera desde el punto de vista de los trabajadores, sin estar dependiendo de sindicatos patronales que lamentablemente no conducen absolutamente a nada. En el próximo segmento regresamos con el análisis de noticias y a lo último vamos a analizar algunas declaraciones sobre el presidente de la República de Isis Ochoa en relación con la situación de alimentación del país. Ya regresamos. Visor País, te puedes comunicar con nosotros a través de nickmerevans.gmail.com o a través del Twitter, arroba nickmerevans. Vamos a ver una primera información. Esta información la tomamos de El Nacional. Roy Charterton dice, ser chavista no significa ser madurista. Esto en el marco de una entrevista realizada en Televen, Roy Charterton, pues adelanta el hecho de que, aún a pesar de que él es a ultranza defensor del gobierno de Maduro, sin embargo tiene que dejar en claro que una cosa no necesariamente es la otra. Como descubriendo el agua tibia, Roy Charterton, en una posición de jugada anticipada de quien ha sido a veces crítico de políticas desarrolladas por el gobierno, pero muy cómodamente absorbido por la burocracia en altos cargos, pues muy difícilmente lo veremos confrontando la política del presidente Maduro, pero no se le puede negar la necesidad, por lo menos en algún nivel ético, de tratar de diferenciar dos cosas que son muy evidentes. Ya más del 50% del chavismo desde hace dos o tres años está expresando claramente que no necesariamente hay que estar con el presidente Maduro para ser chavista. Y eso además lo empiezan a reflejar también las encuestas y los estudios de opinión pública. Hoy el madurismo, que es una cosa que no existe desde el punto de vista formal. No hay un legado de Maduro, ni hay tampoco una expresión filosófica o deontológica del principio fundamental de la conducción de una corriente madurista. Lo que hay en el entorno de Maduro es una cantidad de personas que están beneficiando de pintarse de rojo, de decirse socialista, pero seguir chupando la renta petrolera. Y eso, ese entorno de usufructuar el chavismo, pero por parte de un sector nada más que se está viendo beneficiado en nombre del presidente Maduro y con la complacencia del presidente Maduro, es lo que se ha dado por llamar madurismo. Y efectivamente el madurismo es un segmento muy pequeño en relación con el marco general del chavismo, que incluso hoy está constituido por un sector crítico, que no está acompañando al gobierno y que incluso desea que el presidente Maduro salga para poderle dar oxígeno al chavismo en función de la posibilidad de su reconstitución. Chargerton está adelantando lo que evidentemente ya luces hace muchos años están adelantando otros, pero creo que incorpora un elemento para el debate porque al final termina reconociendo que Maduro no la tiene todas consigo y que limitar al chavismo a Maduro sería decretar su propia muerte. Vamos a la otra información y esta la tomamos del estímulo en su sección El Interés, que es la sección económica. Y esto solamente es para recordarnos algo. Esto ya no es una noticia, ya esto es una crónica. Tasa Simadi cierra este lunes en 642,88, un alza de 2.69. Y esto lo estamos leyendo todos los días. Todos los días sube 2, 3, 5, 10, 15, 1, 2, 3. Y así va subiendo absolutamente imparable el dólar oficial, que empieza a competir con el dólar paralelo y que lo único que lamentablemente termina demostrando en la política es que el control de cambio ya es inservible para poder generar la paridad. Y segundo, que era preferible la unificación cambiaria que se planteó hace 3, 2 años, que esta estrategia que lo que termina es beneficiando a un sector muy pequeño que tiene acceso al dólar Simadi o Dicom, que es el dólar preferencial y que además genera toda una competencia en función de demostrar quién es el más inecto en el gobierno en relación con la formulación de políticas públicas. Sabemos que esta política es intencional. Sabemos que responde a una visión neoliberal. Sabemos que quien ha ganado es el sector neoliberal dentro del gobierno de Maduro. Pero quítense la careta. ¿Ustedes realmente lo que quieren es que el dólar today sea el marcador oficial? Pues asúmanlo. Quítenle el nombre de Simadi, de Dicom, pongan dólar today. Pero no siguen engañando. Mientras tanto, el pueblo honesto va a seguir exigiendo que haya una unificación cambiaria y que empiece a generarse una política de liberación paulatina de este control de cambio. ¿Saben por qué? Porque al final esto lo que ha servido es para beneficiar a un sector muy pequeño de la población y nosotros hoy queremos que la economía levante y que los que sean beneficiados sean la mayoría de la población venezolana y no la minoría. Y eso no se logra con este sistema de control de cambio que actualmente rige en el país. En otro tenor de informaciones, tomamos el titular de Notiminuto. ¿Cuánto cuestan los productos regulados en Cúcuta? Bueno, se ha dicho mucho, pero al final se dice que con 20 mil bolívares se hace un buen mercado con harina, pasta, arroz, aceite, granos, azúcar y papel higiénico. Hoy, para hacer un mercado de una quincena para 4 o 5 personas, hace falta no menos de 60 mil bolívares en Venezuela para comprar verduras, para comprar algo de carne y para comprar lo que consigas en el supermercado que por cierto no es lo que tú necesitas, porque no consigues la harina, porque no consigues el azúcar y terminas yendo a lo que ahora se ha denominado el marcador petare, el petare today. Como lo ha establecido Interlace, la consultora pro gobierno que calcula que este indicador petare indica que para hacer un mercado mensual en petare necesitas aproximadamente 150 mil bolívares mensuales. 150, esto parece mentira. Pero, como que sale más barato irse a Cúcuta, que irónico, que antes eran los colombianos los que venían a hacer mercado para acá y ahora es nuestra gente la que desesperadamente quiere irse a Cúcuta a hacer mercado. No sé si lo de las mujeres y las 500 mujeres en la frontera es un show, no lo sé, pero lo que sé es que esa gente aprovechó para comprar lo que no tenía en el país, porque estoy seguro que no hay en el país. Y eso, sinceramente, no tiene nombre. Por último, un reclamo. Lo hemos reiterado. Utilizamos Alcambur, que ha hecho un extraordinario estudio sobre esto, para reiterarlo. Es definitivo. La calidad del agua que estamos hoy utilizando en las ciudades es terrible. En Aragua y Carabobo hay una denuncia, pero en Caracas es lo mismo. Uno abre el grifo y lo que sale es barro. Todas las tuberías se están tapando. Todo está absolutamente dañado como consecuencia de la calidad del agua. Nos estamos bañando con esa agua. Se está generando sarna en nuestra población. Es imposible consumirla. ¿Y qué desinriquecen? Son los de los potes de agua mineral que no sabemos de dónde viene. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a haber una respuesta en relación con esto? En el próximo segmento vamos a analizar algunas matrices de opinión generadas por el gobierno en relación con la alimentación. El problema de los alimentos se ha convertido en un karma para el gobierno de Maduro. No ha podido controlar el problema del abastecimiento de los alimentos. Ha sido un gobierno inepto para poder lograr este objetivo. Se distancia contra vía de la política del presidente Chávez y pone en cuestionamiento las políticas del socialismo que al final terminan siendo realmente la posibilidad de una alternativa ante las políticas neoliberales aplicadas, pintadas de rojo por parte del gobierno del presidente Maduro. Políticas que se resumen en el incremento exacerbado de todos los precios pero además acompañado de un desabastecimiento que solamente beneficia a algunos sectores importadores de su propio gobierno. En ese sentido, vamos a ver las sorprendentes declaraciones de la ministra de Comunas y Movimientos Sociales extrañando el aceite de oliva y la mantequilla y diciendo que la situación económica de guerra es la causante del hecho de que una política establecida por el presidente Chávez en algún momento que permitía que la gente accediera a productos de buena calidad hoy simplemente termina siendo una ilusión y una cosa que tenemos que recordar. Vamos a escucharle y vamos a ver además la expresión que irradia la ministra Isis Ochoa. Que nosotros llegamos a tener el nivel de consumo más alto de América Latina yo le decía en estos días a unos compañeros ustedes se acuerdan que nosotros comprábamos en Pedeval el aceite de oliva a 70 bolos extra fino importado de Siria lomo de atún premium del pacífico ecuatoriano en lata, ¿se acuerdan? en el de la lata azul mantequilla de leche, así de leche, nata, la mantequilla porque no es la margarina ¿verdad que sí? de la de lata de primer, bueno y todo eso costaba 250 bolos un mercado de eso ¿verdad que sí? en Mercalli en Pedeval a nosotros eso se nos olvidó eso se logró aquí gracias a que hay una revolución socialista que generó un esquema de protección del pueblo entonces estos instrumentos para la lucha ya nosotros logramos ese nivel ¿verdad? de justicia lo logramos está siendo vulnerada porque tenemos tres años de guerra pero nosotros logramos un nivel de justicia social y de inclusión ISIS no se nos olvidó ¿y tú sabes por qué la gente está en la calle protestando? porque no se le ha olvidado que con el gobierno de Chávez hubo ese tipo de políticas esas conquistas sociales de esas conquistas económicas que hoy el pueblo sigue añorando y precisamente por la capacidad por la inactitud del gobierno de Maduro de no poder responder a lo que llaman guerra económica durante tres años es que la gente está protestando ¿tú crees que la gente se le ha olvidado que podía comer buen atún? que podía probar un buen aceite de oliva o que podía consumir mantequilla en lugar de margarina tú lo dices incluso disculpa ISIS que especule aquí con un poco tu expresión corporal pero es que tú casi burlescamente le dices a la gente ¿ustedes se acuerdan de ese lujo que se daban? que solamente se da en revolución bueno, sí, efectivamente eso solamente se daba en revolución y hoy como no hay revolución hoy no se vive esa bondad de la política que en algún momento vivimos de poder consumir cosas buenas te estás develando ISIS estás develando tu postura incluso pro neoliberal en ese sentido y además te sumas a la política de Maduro de seguirle mintiendo a la gente tal como vamos a ver en este momento que nos engaña Maduro vamos a ver este video la configuración de 1500 CLAP hoy y ayer también en el encuentro varios compañeros trabajadores me decían los CLAP no han llegado a mi comunidad me alegra que me lo diga porque estás pendiente van a llegar los CLAP tienen que llegar a todas las comunidades y tienen que ser una expresión unitaria solidaria unitaria y solidaria de toda la comunidad por eso se los encarga a las mujeres a una mujer porque la mujer es la que sabe hacer con sus manos y nos enseña a los hombres nos lleva de la mano sabe administrar la casa quien administra un hogar de manera perfecta y hace rendir 10 y 20 veces los recursos como nadie en este mundo las mujeres las mujeres deben ser las grandes lideresas de la construcción y consolidación de los comités locales de abastecimiento y producción tengo gran fe en los CLAP creo que los CLAP deben ocupar todo el espacio todo el espacio para reestructurar la misión alimentación para que funcione como debe funcionar sobre todo en los meses que están por venir Mercal en todas sus modalidades Pedeval los abastos bicentenarios para articularse a las redes y sistemas privados pero articularse a nivel local los CLAP son la gran vacuna contra los bachaqueros ¿verdad? donde funciona un CLAP no hay bachaquero con reumatismo como dice no hay bachaquero por ahí por el camino usted la industria se activa si un gran esfuerzo que hace el presidente Maduro pero lamentablemente para no terminar haciendo absolutamente nada porque él nos afirma y nos miente cuando dice que los CLAP van a satisfacer a todas las comunidades y que las mujeres van a ser los responsables de aplicar en todo el país los CLAP para que le llegue a todo el mundo y con eso va a sustituir la cadena de distribución del país pero días después Freddy Bernal y el ministro Castro Sotelo han tenido que salir e incluso la misma Isis Ochoa a declarar Erika Farías perdón Erika Farías a declarar que los CLAP no van a satisfacer a todo el pueblo que no es para todo el mundo y que son una política transitoria entonces Maduro ¿con quién estás gobernando tú? si tú dices que vas a cubrir todas las necesidades del país con los CLAP cosas que sabíamos desde un principio que hemos criticado porque además es un elemento que opera en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela y eso es excluyente aquí en la China además de eso los que están responsables de aplicar tus políticas te contradicen de manera inmediata porque simplemente la embarraste Maduro porque tú no puedes decir que los CLAP van a llegar a todo el mundo porque generas una falsa expectativa yo todavía estoy esperando mi bolsa de CLAP porque según tú es mi derecho Maduro y sé que muchos que me están viendo están esperando todavía la bolsa de CLAP y a los que le han llegado que no les llega con regularidad solamente les alcanza para cubrir un desayuno chucuto durante cuatro cinco días entonces ¿qué es eso? ¿qué política es esa? ¿qué mentira es esa? Maduro nos estás mintiendo y eso es lo más grave y por eso estamos invitándote a que pienses seriamente en una renuncia ética de tu cargo para que puedas generar que las fuerzas de este país se liberen en función de buscar una alternativa distinta a la que tú ofreces porque has traicionado el legado de Chávez un abrazo del tamaño de la patria grande nos encontramos en un próximo Visor País a través del Venezolano TV y a porrea.org